¡Hola a todos! El vídeo de hoy está dedicado a tema de bricolaje doméstico. Esta es una silla que, cuando estás sentado, cruje muchísimo. Tal como podéis ver, según te sientas, emite diferentes sonidos, crujidos y demás. Pues nada, vamos a ver cómo podemos reparar la misma de forma sencilla y cómo podemos al menos minimizar esos problemas de crujidos y sonidos que tiene la silla. Para ello, lo que voy a hacer va a ser utilizar goma de cámara de bicicleta o de cámara de coche para colocar una serie de arandelas de goma en los soportes metálicos en los tornillos que lleva la silla. Vamos a ver cómo lo haríamos. Sencillamente la misma, lleva en la parte interior una serie de tornillos que lo sujetan en los laterales. Pues nada, voy a sacar los mismos, le voy a poner unas arandelas de goma y vamos a intentar minimizar el problema de ruido que tiene la silla. El proceso de colocar la goma no es complicado, sencillamente tenemos que sacar los tornillos que tiene colocada la silla en los laterales. Aflojamos los mismos con una llave Allen y con ayuda de un desternillador, si no disponemos de un desternillador de tipo Allen, un desternillador normal nos puede ayudar a aflojar el tornillo. Bueno, sacamos la pieza metálica, aflojamos un poquito el tornillo para que nos permita luego poder introducir el trozo de goma. Y nada, sencillamente recortamos unos moldes de goma de la pieza metálica de sujección. O sea, la pieza que va anexa al tornillo. A ver si consigo que se vea bien, porque esta vez filmar está un poquito complicado. Ahí ya la tenemos, la arandela de goma, o mejor dicho, la pequeña pieza de goma, introducimos la misma, que se adapte al hueco del tornillo. Y una vez que la tenemos puesta, colocamos la pieza metálica, sobre la que apayeta el tornillo. Damos unas vueltas para fijarlo inicialmente. Y podemos acabar de apretar con la llave Allen. Acabo de apretarlo, ya he colocado las otras arandelas de goma. Así consigo que la cámara lo vea adecuadamente. Ya tenemos las cuatro arandelas colocadas. Y nada, ya solamente queda volver a probar la silla, a ver si la misma sigue produciendo ruidos o no produce. Al igual que en la parte de los tornillos de sujección se pueden colocar unas arandelas de goma, vamos a colocar también arandelas en los soportes del asiento. Sacamos los mismos. Sacamos, recortaremos unas piezas de goma del contorno del soporte y volvemos a colocar dichos soportes. De esta manera, igualmente, minimizaremos los sonidos que producen los mismos cuando rozan contra la madera. Ahí, ya lo tendríamos aproximadamente. Tampoco no importa que la pieza sea perfecta. Solo es que tengamos un acolchado de goma donde poder colocar las piezas metálicas. Y nada, ya lo tenemos a punto. Colocamos el tornillito y volvemos a sujetar el soporte en su lugar. Con esto ya podemos volver a colocar el asiento de la silla y comprobar si la misma sigue haciendo ruido. Después de esta pequeña reparación casera, la silla ha quedado solucionada y ya no emite crujidos ni sonidos como estaba emitiendo antes de colocarle los suplementos de goma a los soportes de los tornillos. Te puedes mover en la misma y prácticamente ha quedado minimizado en un 95% o más los sonidos que emitía la silla. Pues nada, espero que esta pequeña reparación casera o pequeño recodaje o reconsejo os haya gustado, que os sea de utilidad y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo. Repara Tú Mismo.